Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Decía Isaac Asimov, entre varios otros científicos, que aunque la Luna se esté alejando muy, pero que muy poquito a poco, la probabilidad de que esté ahí es ínfima, que tenemos ante nosotros lo que podríamos denominar prácticamente un satélite imposible. La Luna siempre mirándonos en su lejanía, en su cercanía, y nosotros mirándola siempre a ella. Aunque aparentemente no hay nada, el interés de la humanidad, pues por ella, podríamos decir que es total, como así se vio en el reciente eclipse total que paralizó al mundo. Creo que todos estuvimos pendiente de él. Todas las antiguas culturas la veneraban o la dibujaban, e incluso es bastante curioso porque su presencia en los círculos de las cosechas reales, viéndose sus ciclos, recreándose de todas las maneras posibles, esos ciclos, y tratando de explicar de múltiples formas cómo se mueve es continua. Ahí lo estamos viendo con bidimensionalidad, con tridimensionalidad, siempre tratando de exponer por alguna razón determinada qué es nuestro acompañante en los cielos y cómo baila con nuestro planeta, tapando al sol a una distancia a la que no debería estar, siempre formando eclipses perfectos e increíbles. Bueno, pues ahí está, siempre en los círculos de las cosechas. Y es que no hay luna sin tierra, ni tierra sin luna, pero no siempre fue así. Hace entre tres y cuatro mil millones de años, según explica un espectacular artículo publicado en la revista Earth and Planetary Science, ya sabéis que los nombres en inglés se me dan así así, con la luna recién creada en un momento en el que estaban, bueno, pues se estaban produciendo miles de erupciones volcánicas durante su formación, pues resulta que se liberaron cientos de millones de toneladas de gases por años y años y años, eras enteras que hicieron que nuestro satélite tuviera una atmósfera preciosa que le hizo tener un color diferente del que la vemos ahora. La luna tiene y tenía una gravedad bajísima y los gases pues se acumularon justo cuando estaba además tres veces más cerca de la tierra y el resultado de tales eventos tuvo que ser impresionante, aunque bueno, pues bastante difícil de determinar a nivel de coloración, según los científicos del Lunar and Planetary Institute de Houston, pero sin duda con resultados distintos a los actuales. La luna pues será más parecida a la que presentó, por ejemplo, lo que sería pues la coloración y el aspecto que se presentó durante la super luna extrema del 5 de mayo de 2012 y en ocasiones sin duda debió parecer eso sí pues lo que sería pues una mezcla azulada completamente espectacular eso sería más o menos el aspecto que debió de tener debía además de cambiar de color durante los solsticios y los equinoccios y durante los atardeceres y amaneceres y además durante diferentes etapas del año y al tener además una órbita tan especial pues resulta que su con su coloración pues debía cambiar continuamente y es que teníamos un satélite que tenía que ser absolutamente increíble de ver lo que estamos viendo es sólo una pequeña muestra de lo que pudo ser o haber sido estar en la tierra en aquellos momentos ya que la distancia a nuestro satélite es de 384 mil kilómetros pero en aquel momento era de 64 mil por lo que se acaba de descubrir en las muestras que se han traído de allí en las misiones Apolo y es que resulta que la superficie de la luna pues se solidificó con un material que era mucho más gaseoso de lo que se pensaba y bueno pues claro resulta que eso significa que en los volcanes de la luna pues se liberaba muchísimo más gas de lo que se pensaba y por eso nuestro satélite tuvo que acumular muchísima más cantidad de material ligero y volátil durante millones y millones de años haciéndola una perla de colores en el espacio al lado de nuestro planeta si lo hubiésemos visto desde fuera y también si lo hubiésemos visto desde dentro comprobándose la teoría algo que me parece absolutamente increíble esto es solamente la introducción de todo lo que os voy a contar en este programa que ya veréis hasta dónde vamos a llegar bueno este es el resultado de las investigaciones según debra nidham del centro espacial marshal de la nasa realizadas en un lugar fascinante la cuenca imbrium hoy desierta pero en su momento hace entre 33 mil 800 y 3.100 millones de años pues estaba eso estaba pues lleno completamente de millones de metros cúbicos de lava líquida pues posiblemente sulfúrica llena de hidrógeno agua y dióxido de carbono y claro lo que se debía de ver desde la tierra eran pues lo que sería una luna con colores y más colores durante 70 millones de años aumentando además lo que sería la presión de todo el planeta hasta alcanzar la mitad de lo que hay en marte y un 1% de lo que hay aquí al nivel del mar o sea lo que estamos diciendo aquí es que la tierra pues prácticamente sería un sistema pues como lo que hay en plutón que sería pues prácticamente pues un planeta con un planetilla chiquitillo no como plutón y caronte pues era como pues una una tierra y una mini tierra justo al lado con una presión pues bastante bastante grande es interesantísimo ver que los movimientos de la luna evidentemente ya con su propio color como decía prácticamente o posiblemente azulado ya en su etapa final por la presencia de dióxido de ese dióxido de carbono y vapor de agua pues habría provocado más colores extremos hace 3.100 millones de años muy cerca de la tierra por los efectos de la difracción de la luz y claro como sería una super luna con un satélite ya de por sí que parecería pues que es un planeta ya de por sí bueno pues pues claro a nuestra distancia ya constantemente estaría cambiando de color en los eclipses totales lo que sería que se producen con una frecuencia podríamos decir interesantísima a nivel científico y a un tercio de la distancia a la que estaba entonces las anomalías que había debían de ser inimaginables con ellas porque claro ahora mismo tenemos eclipses totales pero en ese momento habría unos eclipses rarísimos bien toda una multitud pues de detalles y explosiones de colores para ver bien desde una tierra que también estaba empezando a nacer la luna roja eclipsada por la tierra vista desde tan cerquita pues tenía que ser también todo un acontecimiento planetario sin duda porque se tendría que hacer fucsia y claro pues lo que sería la sombra se tornaría en todo el planeta pues lo que sería puesto el planeta se haría morado y tendría que haber sombras moradas y por tanto pues ahora mismo pues si estuviésemos aquí tendríamos prácticamente como un planeta de tinieblas no pues casi como un planeta de en plan halloween es que sería realmente a nivel científico así pero claro un momento llegó a ser esto está este satélite habitable en algún momento si estamos hablando de que tuvo atmósfera bueno las declaraciones de bring del centro de houston están muy bien pero existen otras que también son muy interesantes las de el sabio griego aristóteles el gran filósofo expone en su obra la constitución de tajes algo extrañísimo sobre los bárbaros pelasgos habitantes originarios de arcadia antes de la llegada de los griegos ellos tenían el derecho de estar allí por el hecho de estar habitando la antes de que la luna apareciera en los cielos bastante rara esta declaración apareciera en los cielos como si de la noche a la mañana lo hubiera hecho si eso hubiera ocurrido pues en la realidad pues claro la cantidad de catástrofes que habrían ocurrido en la tierra habrían sido pues inimaginables en plan diluvio universal en plan pues película de hollywood pero vamos a ver vamos a ir por partes porque esto realmente no fue así plutarco también en la historia prerromana habló sobre los arcadios seguidores de evander el llamado pueblo pre lunar y apolonio rodio menciona la época en la que todos los astros todavía no estaban en el cielo incluida la luna y en la biblia pues también en salmos 72 5 también aparece algo fascinante que dice tú eras temido desde el sol y antes de la luna una generación de generaciones eso refiriéndose a épocas enteras claro esto desconcierta desconcierta bastante desde luego pero deberíamos pensar yo pienso en algo más lógico no lo que serían los calendarios pre lunares y pos lunares es decir años de 15 meses los pre lunares y luego años de 12 meses los años en los que ya habría llegado la luna o sea que vamos a ver esto sería un poco más más normal no vamos a verlo así entonces la luna entonces de donde habría salido existen muchas teorías como la de basin y serbakov que dice que es una nave espacial extraterrestre pero claro esto es bastante difícil de aceptar y esto es así difícil de aceptar entonces qué pasa con nuestro satélite con la luna si vemos la teoría del gran impacto enunciada en el año 1974 por william k hartman y donald r davis que es la masa aceptada por la ciencia pues ya existiría un pequeño planeta llamado de ella del tamaño de marte que habría colisionado con la tierra justo después de su formación hundiéndose en su núcleo y arrancando pues de la misma parte de su manto parte de la tierra formando finalmente la luna que vemos y que finalmente se sincronizaría con los movimientos del sol algo que se ve también al mostrar el mismo lado hacia la tierra bueno la sincronización pues se debería por los movimientos de las mareas esto de los movimientos de las mareas pues esto es lo más aceptado por la ciencia y bueno pues esto es así también existe una variante que es una luna gota que saldría despedida del manto de la tierra tras el impacto de otro gran cuerpo que no sea determinado que no sería ese planetilla de ella y que bueno pues que no se llamaría así y que sería otra cosa un meteorito otro planeta lo que sea bueno en las mediciones que se han hecho de las rocas recogidas de las misiones apolo pues de hecho se ha demostrado que el impacto fue en realidad tan violento como un mazo golpeando una sandía para que nos entendamos y es que lo han dicho los mismos tíos de la nasa y es que esto es así tal y como expusieron en un estudio publicado en la revista nature o nature como queráis llamarlo dos investigadores de la universidad de harvard y washington llamados con one y stein jacobs en un auténtico golpetazo el que habría recibido recibido la tierra y el que hizo que se creara finalmente la luna bueno basándose en las diferencias geoquímicas entre los isótopos de potasio de la tierra y la luna bueno pues la colisión de ella y la tierra pues fue tan poderosa que vaporizó el planeta de ella directamente y también gran parte del manto de nuestro planeta tras eso de repente saltó despedida la luna como si fuese básicamente y para entendernos una masa incandescente de chocolate o de lava vale la explosión fue tan grande que incluso esa masa se habría vaporizado de golpe y se expandió a un área 500 veces mayor que la tierra antes de enfriarse e ir agrupándose poquito a poquito para bueno pues finalmente pues formar lo que hoy conocemos como luna bueno pues ella se metió directamente ya en lo que sería ya la tierra y bueno pues dejó de existir y fuera comenzó a existir la luna todo brutalmente hablando que desde luego pues habría merecido la pena verlo desde fuera pero bueno esto es así se sabe que durante 70 millones de años pues hubo fuertes vientos huracanados absolutamente espectaculares y tornados en la luna de forma idéntica a una permanente tormenta de arena en la luna según expone david king del instituto planetario de houston allí arriba y bueno pues en el mare imbrium hubo un inmenso campo de lava que se veía de colores desde fuera que emitió toneladas de vapor de silicio y sodio que formaron parte de esa atmósfera coloreada y con el paso de los años y por la poca gravedad de nuestro satélite pues finalmente pues todo se perdió en el espacio según se ha publicado en un reciente artículo de la revista new scientist bien la atmósfera de la luna los gases y lo que hacía que hubiera tantos colorcillos pues se dirigió directamente al polo norte y al polo sur y bueno pues allí se congeló y la luna tal y como la conocemos ahora pues comenzó a tomar el aspecto que tiene y aquello se quedó así pero claro todo esto está muy bien pero cómo es posible que esté justo ahí ese es el gran misterio que tiene nuestro satélite cómo es posible que esté justo a esa distancia porque claro es maravilloso haberse imaginado todo lo que pasó con los colores de la luna y con cómo se creó pero cómo es posible que se creen los eclipses a esa distancia vamos a ver pudo pudo ser posible que viniera de fuera entonces alguien y la moviera cómo es posible que esté justo ahí vamos a ver esa teoría del gran impacto está bastante aceptada la verdad y lo cierto es que un equipo de científicos encabezado por lo que sería el renombrado científico edward young de la universidad de california pues a este hombre pues ha llegado a confirmar por su cuenta que efectivamente los isótopos de la luna y de la tierra son indistinguibles según también citó el diario inglés the guardian pues efectivamente que la luna viene de la tierra que una viene de la otra estupendo el súper golpazo con ella según ese estudio no me voy a permitir llamarlo así pues ocurrió hace además 100 millones de años de la formación de la tierra lo que significa que pasó hace 4.500 millones de años que efectivamente ya es tiempo pero claro hablábamos de si fue posible que fuera habitado bueno no se tienen pruebas hasta ahora de eso pero su grandísimo tamaño con respecto a nuestro planeta hacen dudar sobre su increíble coincidencia sobre la increíble coincidencia de que se produzca un eclipse con una corona completa con el sol a unas 30 distancias en tamaño de lo que es nuestro mundo es que eso según palabras de isaac asimov tal y como empezaba nuestro programa esto es la más improbable de las coincidencias posibles imaginables y entonces claro la puso alguien ahí vamos a ver esto que estoy diciendo parece una auténtica barbaridad pero más valor más barbaridad es ver un eclipse total cada cierto tiempo y observar a los astrofísicos ver que no tiene ningún tipo de explicación a esto año tras año eclipse tras eclipse podemos entender que la luna y que la tierra como decíamos han acompasado sus movimientos con respecto al sol es decir que debido a las fuerzas de la marea pues la velocidad de traslación y de rotación pues se han sincronizado entre ambos cuerpos de modo que la luna pues siempre tenga un lado oculto pero es rarísimo que cuando el sol está en su posición más bajo y débil en lo que sería el solsticio de invierno la luna está en su posición más alta y brillante y al contrario cuando llega el solsticio de verano en el que el sol alcanza su posición más elevada en el cielo la luna entonces está en su mínima altitud sobre el horizonte vamos es que vamos si quieres hacerlo aposta es que prácticamente es que ni te sale y esto ocurre en nuestro mundo con nuestro satélite la coincidencia es tan mía que no es que de qué pensar es que abre la puerta a una palabra la imposibilidad o prácticamente a otra cosa a que alguien haya metido mano ahí podría ser podría esa anomalía haber sido venerada por todas las culturas antiguas por una razón en especial podrían haber visto la razón para que eso ocurriera oa los creadores de esa circunstancia de haberlos habido crearían lugares para predecir eclipses y esperar a esos creadores de esa circunstancia quienes les habrían dado el saber para construir esos lugares esto se ve en sitios como las pirámides de méxico o por ejemplo los conglomerados megalíticos de stonehenge y abury en inglaterra por ejemplo sin ir más lejos la luna podría haber salido despedida de nuestro planeta a cualquier otro sitio pero vaya es que salió justo vaya pues a esa distancia y bueno pues como os he contado efectivamente y se ha creado la circunstancia en los solsticios y en los equinoccios que tenemos en los eclipses justo coincidente coincidiendo con la creación de lo que sería nuestra raza que esté justo ahí entonces bueno pues fue tocada fue pisada fue movida fue modificada en su movimiento al menos por alguien vivo antes que nosotros hay opiniones de todo tipo dentro de la ciencia desde hace décadas teniendo en cuenta unas circunstancias que por cierto están a la vista de todo el mundo en cada eclipse en cada solsticio o en cada equinoccio y claro es que parece que es algo a propósito puesto y hecho por alguna razón en especial claro si esto fuera posible y una civilización ajena a la tierra hubiese cogido y hubiese movido o alterado la órbita de nuestro satélite para crear la circunstancia de los eclipses totales y las circunstancias solares extremas eso significaría tener una tecnología absolutamente impresionante primero localizar nuestro cúmulo de galaxias luego la vía láctea todo por supuesto con sus nombres no los nuestros claro si estamos hablando de una civilización ajena a la tierra pues no sería tal y como lo llamamos nosotros sería con sus nombres no por ejemplo pues nosotros llamamos a nuestro sol el sol pero a lo mejor para ellos bueno pues se llama de otra manera a lo mejor nosotros llamamos a la vía láctea la vía láctea pero para ellos se llama urfafa no por ejemplo nosotros llamamos al sol el sol pero para ellos a lo mejor se llama pues no sé se llama harmonetics no o bueno pues la tierra para nosotros la habrían localizado pero para ellos se llama pues no sé blandesca no o por ejemplo pues nuestra luna pues ser la luna para nosotros pero para ellos es timitrón por ejemplo pues habrían localizado a urfafa a blandesca a timitrón pues habrían localizado a todo esto y habían movido a timitrón y a blandesca por una razón en especial con una tecnología absolutamente increíble y lejísimos de todo lo que podamos imaginar que pueda existir además rarísimo porque a esa distancia la luna llega a producir efectos extrañísimos y además prácticamente imposible que se dé en cualquier satélite efectos más allá de lo que es un eclipse normal estoy hablando de efectos como el eclipse que ocurrió en lubock texas el 20 de mayo del año 2012 con todo tipo de formas tridimensionales que también habían aparecido anteriormente en los círculos de las cosechas es decir que la luna esté ahí también significa que se creen todo tipo de anomalías tridimensionales con respecto a nuestro satélite qué significa esto y a qué viene que pase esto no es normal sólo a esta distancia se producen estos efectos sólo alguien que quisiera crear o comprobar algo así dejaría la luna de esta manera y ahí en la isla príncipe de la costa oriental de áfrica el día 29 de mayo del año 1919 un astrónomo británico viajó con el objetivo de fotografiar la luz de las estrellas de un eclipse y ver si la teoría de la relatividad de einstein era cierta tras dos intentos infructuosos en el año 1916 y en 1918 y resulta que quedó claro que los resultados confirmaban que la luz pues se desviaba cuando pasaba por el campo gravitatorio de un astro que era básicamente de lo que trataba y de lo que hablaba esta teoría y claro es interesantísimo que pasara aquello porque válido para toda una cultura como la nuestra que efectivamente nuestro satélite tapaba el sol y desviaba los rayos creando un efecto extraordinario y único ya no en todo el sistema solar sino posiblemente en todo el universo conocido las estrellas que se observan cuando el día se convierte en noche cerca del sol se ven pero por la teoría de einstein su luz está reflejando que están en un lugar en donde no están realmente esto es una manera medio fácil de demostrar la relatividad bien y si una civilización ajena a la tierra hubiese encontrado este planeta y hubiese encontrado la manera de mover de alguna manera a la luna para poder ellos comprobar más datos sobre la relatividad de einstein con los eclipses o directamente usarlos para otros fines relacionados con el tiempo y si este planeta y esta luna fuesen perfectos para sus fines y hubiesen encontrado la horma de su zapato encontrando una manera perfecta para viajar o para desplazar átomos o experimentar en esta parte de la galaxia moviendo o desplazando la luna justo donde está justo en la posición en donde se creen eclipses además completos o extraños como el de lubock texas cada cierto tiempo y si los eclipses realmente fuesen muchísimo más interesantes o importantes a nivel científico o logístico de lo que pudiésemos pensar en un primer momento y nuestro planeta y nuestra luna hubiesen atraído a una civilización lo suficientemente avanzada como para saber cómo moverla de su sitio y conseguir crear eclipses que pudiesen estudiar o aprovechar posteriormente desde luego interesantísimo el tema esto es así este conocimiento de la ecuación de la relatividad cambió nuestra visión del universo pero hay miles de cosas que pueden verse en ese justo momento de los eclipses y que nuestro planeta lleno de vida pueden estudiarse poner una luna en esa justa trayectoria sería una idea increíble para mirar miles y miles de comportamientos y datos científicos si quisieras validar millones y millones de teorías y vinieras de un sistema solar diferente del nuestro imaginaros con la cantidad de animales y de plantas que hay aquí eso por un lado cosas como vislumbrar venus es algo simple espectacular esto se hizo en el último eclipse y además se puede hacer y observar las denominadas perlas de bailey que son unos puntos de luz producidos por los rayos del sol al atravesar los valles y las irregularidades de la superficie lunar o los increíbles anillos de diamante que se observan con el primero o el último destello de luz solar antes o después de que se produzca la totalidad de un eclipse es interesantísimo pero podrían tener efectos más importantes de los que creemos los eclipses a nivel gravitatorio por lo que decíamos de la relatividad de einstein y esos seres vinieran y de hecho hubieran modificado la gravedad y de hecho el movimiento de la luna para bueno pues de hecho para aprovecharlos bueno pues parece bastante difícil de admitir pero vamos a verlo y si una civilización ajena a la tierra necesitará que la tierra y la luna estuvieran exactamente a esa distancia creándose entre ellas este tipo de efectos para no sólo para estudiarla a la tierra sino para aprovecharlos de una manera que nosotros no podemos entender aún pero quizá incluso para viajar incluso ellos bueno pues la respuesta a esto está en los círculos de las cosechas increíblemente y además de una manera que yo no me esperaba en mi investigación pero que cuadra de forma es que cuadra de forma perfecta aquí tenemos un círculo que apareció el día 24 de abril de este mismo año sobre un campo de colza oleaginosa esponjada en oliver castell cerca de devices en inglaterra que aparentemente es simple pero que realmente es un diseño muy pero que muy especial aquí lo tenemos lo que se ve desde arriba es un círculo con otros 27 pequeños pequeños círculos interiores que hacen un efecto geométrico similar al de los agujeros o perlas de bailey que acabamos de estudiar y que también son idénticos a los 56 agujeros de aubre que aparecen en stonehenge que sirven precisamente para calcular eclipses y bueno pues el diseño parece sencillo pero no lo es porque las plantas al acercarnos nos damos cuenta de que están mesadas están suavemente untadas y no rotas sobre el terreno de una manera especialmente precisa teniendo en cuenta que la colza es una planta muy débil al contacto con el viento algo que se ve con la diferente dirección que van tomando todos los tallos alrededor de los pequeños círculos la manera con la que está hecho este diseño es absolutamente espectacular porque dentro de los círculos el viento no influye y claro es que los tallos están perfectamente ligados y doblados para hacer el efecto de sólo 27 perlas de bailey sí y 27 agujeros de obra bueno pues veamos si nos vamos a stonehenge podemos observar como aquella cultura que veneraba de forma increíble los solsticios y los equinoccios y por tanto veneraba efectivamente la distancia a la que está la luna de aquí y por tanto si la hipótesis que pudiésemos barajar fuera así veneraría a la cultura que hubiese podido modificar la trayectoria de la luna para sus propósitos pues tenía 56 agujeros de obra para sus cálculos de eclipses 56 es el doble de 28 tenía 28 para los eclipses correspondientes a la etapa de los equinoccios y 28 para los eclipses correspondientes a la etapa de los solsticios bien pero aquí en nuestro círculo habían aparecido 27 agujeros de obra y entonces faltaría uno y claro veamos de nuevo resulta que el círculo apareció como hacíamos el 24 de abril y si nos damos cuenta el efecto con un campo amarillo es el de un sol pues amarillo y brillante y claro faltaría uno no podríamos pensar que es un error pero con los círculos de las cosechas no hay errores por lo menos con los círculos de las cosechas auténticos bueno sigamos si tiramos de hemeroteca en el mismo campo el 15 de abril del año 2007 a sólo 10 metros de allí si lo vemos y lo comparamos con google earth cosa que incluso podemos hasta hacer con los dos arbolillos que hay por allí pues apareció otro círculo de las cosechas impresionante con un efecto tridimensional que me parece fascinante y desde luego hecho de forma impecable aquí tenéis una fotografía además de cómo están dobladas o como estaban dobladas las plantas con distintos ángulos anómalos sobre todo el superior algo que yo mismo he visto con mis propios ojos en el año 2010 cuando estuve por allí también estuve por allí en el año 2012 impresionante cuando ves las plantas allí las tienes allí dices madre madre mía no y bueno pues el efecto tridimensional estaba ahí a la vista de todos aunque también tenía truco y era su bidimensionalidad el efecto también significaba ver dentro de un círculo muy grande pues ver cómo se movía uno más uno más pequeño no sé si lo veis bien dentro del grande se vería como dentro se mueve poco a poco de derecha a izquierda uno más pequeño y por eso pues va desapareciendo y haciéndose más pequeñito este círculo de 2007 apareció a 10 metros del círculo de 2017 10 años después y prácticamente el mismo día del año si lo comparamos el resultado es muy interesante porque el mensaje que podrían estar exponiéndonos aquellos que quisieron o quisieran comunicarnos algo con ellos sería de un movimiento de uno sobre otro es decir exactamente igual que ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol pues lo que sería movimiento uno sobre otro está a 10 metros uno sobre otro pues mueve los de manera inteligentísima incluso si nos damos cuenta la inteligencia que estaría detrás de estos mensajes habría querido decirnos que viésemos esto de esta manera y habría querido que viésemos los pequeños círculos en blanco y negro del diseño de 2017 sobre la franja negra del diseño de 2007 increíble el mensaje era efectivamente que viésemos y que nos fijásemos en esos 27 agujeros de aubrey agujeros de bailey siendo el mensaje de 2007 la luna y el de 2017 el sol superponiendo ambos fijaros en esto y fijaros que además usamos los mismos campos para superponer mensajes importantes ese sería el mensaje bueno ahí que nos fijásemos ahí y además en más sitios dos días antes había aparecido otro espectacular círculo en bueno en inglaterra en lo que sería bueno pues otro sitio que se llama wayden hill muy cerca de aubrey la verdad es que hay purís y que se pronunciar lo pronunciar lo que sería aibur y es que claro como estaba allí pues se me ha pegado un poco y tampoco lo digo muy bien porque allí los ingleses dicen como aibur y algo así bueno pues es que sería el segundo emplazamiento megalítico más importante de inglaterra con 108 metros de diámetro y por cierto es un sitio donde recientemente se han encontrado más ruinas en forma de cuadrado perfecto y en donde también los observadores del cielo de hace 4.800 años también eran capaces de predecir eclipses en todas las etapas de lunas el círculo presentaba precisamente seis lunas eclipsando hay las seis lunas en forma de hexágono haciendo el efecto como de compuerta de apertura o cerradura hacia un cubo también tridimensional justo en el centro y claro pues que podría significar esto pues antes aducíamos a una bidimensionalidad en el anterior dibujo esto sería en las lunas pero aquí también tenemos una tridimensionalidad y claro aquí siempre tenemos que hablar con los círculos de las cosechas las dos dimensiones y las tres dimensiones no y claro pues aquí estaríamos hablando prácticamente como una entrada casi pues a otra dimensión no pues lo que estaríamos hablando pues como algo como en 3d no como si nos estuviesen diciendo como como una una entrada no prácticamente no hacia que hacia algo en donde está eso que estamos viendo no como una especie de cubo un cubo un cubo rarísimo que hay ahí y claro y ese cubo que es que es lo que es no bueno pues estamos ante una versión simplificada de lo que sería una entrada a otra dimensión realmente y claro es que ese cubo si nos fijamos es que está apuntando a eiburi en lo que sería el principal vértice y claro es muy curioso porque esto es una manera absolutamente perfecta de hacernos entender lo que es un cubo en cuatro dimensiones es decir un cubo que se mueve por el tiempo es decir algo que se mueve o que es capaz de trascender el tiempo y por qué estoy diciendo esto pues de forma increíble pues tenemos que ver como el fenómeno trata de hacernos ver algo de una manera a lo grande es decir si nos fijamos el círculo está apuntando a eiburi y eiburi es lo que es un conglomerado megalítico majestuoso sí pero dividido a día de hoy en cuatro carreteras por el hombre eso es lo que es es una manera absolutamente perfecta de hacernos entender lo que es un cubo en cuatro dimensiones es decir un cubo que se mueve por el tiempo es decir esto es decir algo que se mueve por el tiempo o que es capaz de trascender el tiempo además no se habrían cortado a la hora de exponerlo esto es interesante la verdad porque el día 19 de abril del año 2008 en el mismo campo también a sólo unos metros haciendo el mismo efecto de movimiento que veíamos antes lo que sería efecto de necesidad de poner una superposición de círculos apareció un círculo prácticamente idéntico con seis medias lunas pero sin el cubo de cuatro dimensiones en su interior si los super ponemos antes pues no teníamos nada ahora tenemos este cubo significando un viaje una entrada una salida este año en este eclipse de lo que podríamos llamar combinaciones de partículas tridimensionales en el tiempo es decir básicamente objetos que habrían podido viajar hasta aquí aprovechando los efectos del eclipse sería posible por tanto que una civilización supiera que los eclipses son muchísimo más importantes de lo que en verdad pudiera parecernos que los agujeros de bailey son realmente efectos de la realidad de lo que la luz por las irregularidades de la luna sí pero también agujeros en la misma realidad que aprovechasen otras civilizaciones para ir y venir y sería posible que civilizaciones del pasado venerarán los eclipses y los equinoccios y los solsticios como realmente una muestra de ofrenda al poder que se mostró al mover o cambiar aunque fuera mínimamente en la trayectoria de nuestro satélite o incluso una manera de localizar a aquellos que vieron en su día pues a ver si los vuelven a ver si no porque lo hicieron o para qué ahora bien quedan por supuesto algunas preguntas la inteligencia que habría hecho todo esto por supuesto a años luz tecnológicamente de nosotros porque nos lo enseñaría querría ir poco a poco haciéndonos ver lo que son capaces de hacer en pos de ir mostrándonos pues mostrando lazos científicos antes de un contacto con nosotros dentro de x años como diciendo soy capaz de esto fui esto me vieron soy quien viene por aquí quién sabe si diciendo pues espérame por aquí porque vengo por aquí y es curioso porque antes decíamos que la disposición de los 27 agujeros del círculo de las cosechas pues estaba ahí eran 27 circulos pequeños pero hay 56 agujeros de outbreak en stonehenge 28 para el solsticio 28 para el equinoccio y entonces faltaría uno podríamos decir que es un fallo pero nunca hay fallos y resulta que durante el eclipse del día 21 de agosto del día de agosto de 2017 se vio perfectamente una estrella justo al lado del sol justo al lado de la corona solar que podía sumarse perfectamente a una de las perlas de bailey la estrella regulus por eso pues habrían puesto 27 y realmente la estrella regulus sería la número 28 la que coincidiría con esto esto por otra parte significaría que esta inteligencia controla perfectamente claro está donde estamos que vemos hasta dónde llega nuestra tecnología y lo que la ciencia nuestra ciencia acepta y no acepta es todo esto el colmo de los colmos pero es así también me interesa muchísimo ver qué bueno pues uno de los círculos estos dos círculos de las cosechas de 2008 y lo que hemos visto de las cuatro dimensiones y las dos bueno pues lo que sería ese hexágono coincide también con el polo norte de saturno y la posible dimensionalidad que hemos abordado en algunas ocasiones pero eso no está realmente comprobado no sin duda esas formas del hexágono de saturno no son casualidad pero bueno lo que sí hemos comprobado en este programa es que desde luego todos los mensajes que han aparecido bajo la hipótesis de que una inteligencia ajena a la tierra está dejando mensajes en los círculos de las cosechas teoría que defiendo exponen que es posible que sean mensajes de advertencia o es posible que sean mensajes de fijación eclipses perlas de bailey mirar ahí en plan mirar ahí si es que estoy entrando por aquí está está claro por lo que estamos viendo aquí número 2 pues es posible que estén exponiendo que pues los mensajes estarían usando la hiper dimensional hiper dimensionalidad las dos y las tres dimensiones y son públicos y están hechos además a largo plazo los círculos de 2007 y 2008 se complementan con los de 2017 es decir son tan inteligentes como para hacer planes y saber cómo van a ser esos esos planes saben perfectamente dónde lo van a hacer además es la misma inteligencia y sabía del evento que iba a ocurrir en el eclipse de 2017 bueno evidentemente que la luna esté a esta distancia pues expone que pues una casualidad que no es científicamente posible para tantos científicos que claro evidentemente esto es es que es increíble que aún nadie haya dado una explicación coherente de por qué ocurre esto pero está pasando y como tantas cosas que nadie hace o dice nada es que es un tema tabú la distancia de la luna esto es así y bueno pues hay una última cosa que quería decir y es que es muy fácil decir que no a todo nosotros sólo hemos comprobado efectos de la relatividad algunos efectos de la luna con nuestro con nuestro sol apenas nada realmente y si hubiese alguien que pudiese no sólo comprobar maravillas de la naturaleza durante los eclipses en los comportamientos de los animales o las plantas sino aprovecharlos para realizar viajes o experimentos nuestro conocimiento es muy pequeño y yo no conozco todo lo que hay ahí arriba pero está claro que un eclipse es mucho más de lo que nos creemos y está claro que la luna que nuestra luna es preciosa y bueno pues es ha sido y será pues preciosa y le ha pasado mucho más de lo que creemos y cuando estuvo muy cerquita pues tuvo que ser increíble verla con todos esos colorcillos que tuvo que tener no y bueno cuando estuvo realmente cerca con todos esos pedazos de colores que tuvo que tener no y bueno pues se creará como se creará pues creo que es uno de los mayores misterios que tiene y tendrá el hombre y si no es tan bruto de cargársela pues creo que será maravilloso pues seguir estudiando la bueno pues si el hombre no es carga es es capaz de cargarse este planeta pues como no va a cargarse una lunita pues esperemos que no lo haga y que podamos seguir estudiando la y bueno pues yo pueda seguir estudiando la también y pueda seguir trayendo pues programas como este para todos vosotros nada más espero que os haya gustado muchísimo esta investigación y este programa y nada pues os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós